Allí en Chile, uno de los mayores centros de tortura que tuvo Pinochet se llama Villa Grimaldi. Hoy es un parque de la paz. Los compañeros sobrevivientes de tortura y los familiares de los desaparecidos se tomaron el lugar y hoy se llama Parque de la Paz, Villa Grimaldi. Luego cuando fui a Cambodia, en Cambodia fue un lugar terrible, un lugar terrible en donde el régimen de Pol Pot y el Kemmer Rouge, ellos hicieron una escuela secundaria, prisión, y allí tuvieron presos 23.000 cambodianos, torturaron a 23.000 cambodianos y allí asesinaron a 23.000 cambodianos. Ustedes ya han escuchado los Kidders, que es donde llevaran a la gente a asesinar. Yo estuve allí. El Tor Selene, que así se llama el lugar ese, me costó mucho entrar porque me da miedo. Es un miedo terrible. Y yo les quiero contar a ustedes, Tor Selene, ahí sí, ahí sí uno cuando uno entra se da cuenta de lo que es el mal en persona, en presencia. Ahí se siente, ahí uno entra y los que somos sobrevivientes de tortura todavía escuchamos los gritos de la gente que está siendo torturada. Entonces, hay un lugar, hay una voz que todavía aquí no se ha escuchado y es la voz de las personas como yo, que somos sobrevivientes de tortura. Entonces, ¿qué necesitamos en El Salvador? Y yo lo tengo que proponer a ustedes, que todos exijamos, tener un lugar en El Salvador para recordar. Un lugar, un lugar que nosotros recordemos y no nos olvidemos de lo que pasó. Un lugar donde se torturó. Que podría ser la Policía Nacional, que podría ser la Guardia Nacional, otro podría ser la Policía de Hacienda. Entre otros lugares horribles, se torturó. Ahora yo les quiero contar a ustedes una cosa. A mí, como a muchos, nos tuvieron desaparecidos en los sótanos de la Policía Nacional. Ahí estuve yo, ahí estuve yo. Yo puedo contar todo lo que me pasó y todo lo que me hicieron. Yo puedo contar la cantidad de torturas que me hicieron a las que yo fui sometido. Pero no solo yo, sino que muchos. Entonces, yo bien voy a proponerle a ustedes que exijamos y que hagamos un centro para recordar, un lugar, un museo, un lugar donde todos vamos a tener que contar, en la Policía Nacional. Nos vamos a tomar el saludo. Tenemos que pedir que sea en la Policía Nacional donde hagamos un museo para recordar. Yo quiero que ustedes, que todos ustedes que están de acuerdo, me levanten la mano y me digan, sí, lo vamos a hacer, vamos a exigir que sea allí un lugar en donde vamos a tener el museo.